¡Hola, hola! ¿Qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos hagan el favor de acompañarnos. Estamos encantados esta tarde noche de tener con nosotros a un actor al que le tengo mucho cariño, mucho respeto, admiración de muchos años. Nos conocemos muy bien. Él siempre ha sido muy inquieto y muy trabajador, controversial, divertido. Él es Harry Gayner y lo tenemos en vivo y en directo para Magallísimo. Hoy, desde New York, él se encuentra por allá trabajando y viviendo. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Harry. ¿Cómo estás? Mi querido Luis, muchas gracias. Aquí desde Nueva York, te doy las gracias por la entrevista, por tu programa. Feliz de verte de nuevo. Hace tiempo que no he regresado a México y ojalá pueda darte un abrazo, pero muy contento, por lo menos, que por esta vía y después de esta pandemia que la estamos pasando, pues tenga el placer de verte y te veo muy bien. Y gracias por esta entrevista. Pero fíjate que, además, hoy vamos a platicar de algo muy interesante. Me da muchísimo gusto que estés debutando como productor y como director de un cortometraje que ya ha ganado varios premios en la representatividad de un tema controversial. El American Dream Dream. O sea, el gran sueño americano que tantas veces hemos pensado y que, de alguna manera, pues no siempre existe. ¿Cómo le pusiste a este asunto y cómo llegó a tus manos esta idea? Bueno, imagínate que este corto fue premiado en Atlixco, en Puebla, por el Festival de Atlixco, por medio y el agradecimiento a todo lo que es todo la canacine por Arturo Tay, que me invitó a participar y que ganó como mejor guión. Un cortometraje que se llama Dormimos como vivimos, que efectivamente relata la gran mentira del sueño americano. Dormimos como vivimos. ¿En qué forma? La mayoría de nosotros creemos que todos nuestros hispanos que van a los Estados Unidos, pues van por ese gran sueño, pero la verdad es que la viven y la pasan muy mal aquí, la mayor parte de ellos, por tratar de mandar dinero a nuestros países, pero sobre todo, el culpable no es el americano, el culpable somos nosotros que inventamos toda una historia de que tenemos automóviles, celulares nuevos, que vivimos de cierta manera, pero la verdad, cuando escuchamos eso en nuestros países, por eso nos animamos en viajar a los Estados Unidos y conquistar Estados Unidos, pero la realidad es que la mayoría de nosotros, de los hispanos, muchos viven en una habitación con 20 personas, no tienen el dinero suficiente, trabajan más de 20 horas al día, se quedan por semanas con 30 o 40 dólares y todo lo mandan para sus países, entonces esa historia fue agarrada desde aquí, desde Nueva York, yo me di cuenta de eso y me da el gusto de celebrarlo con todo mi equipo de Gainerland Production, de que logramos este premio en México, porque muchos de los actores que participaron también ahí son de Puebla, mexicanos, entonces México está bien representado. Todo el mundo dice que allá está la mitad de Puebla, York. Eso es cierto, yo creo que la segunda ciudad de Puebla está aquí en Nueva York, hay una cantidad de pueblos, no sé por qué hay tanto, hay ciudades que son de Puebla, y es como si fueras en México, es terrible. Eso está maravilloso. Pues sí, realmente no necesitas viajar a la Ciudad de México. Pero fíjate que además, o sea, creo que la representatividad latina en los Estados Unidos es cada vez, olvídate de más populosa y más numerosa, es más importante, más trascendente, más determinante, tanto que hemos logrado en esta ocasión no aceptar a un presidente que no nos ha tratado bien, y no le dimos la reelección. Exactamente. Y digo no le dimos, porque, o sea, formamos parte de la misma comunidad. Somos todos latinos y los que están allá residen en otro país, pero no dejan de tener nuestras raíces. Entonces, hicieron sentir su pensar. Sí, dentro de la minoría, la mayoría son los hispanos, aunque también hay mucho musulmán, mucho chino, en fin. Pero nosotros, obviamente, hemos sido muy golpeados por este gobierno, que ya va de salida, y obviamente, pues con las aspiraciones, como todas las veces que hay cambio de gobierno, pues de que pueda reformarse el estado migratorio de la mayoría. Porque, tristemente, pues muchas familias están divididas, de que no pueden viajar, que siguen atoradas aquí, que muchos de los hijos han nacido aquí, pero realmente las familias originales no tienen los papeles suficientes, no se puede renegociar eso. Entonces, realmente, sí están en una situación complicada, y ojalá con el nuevo gobierno, pues haya nuevas leyes, nuevas aspiraciones como para normalizar esto, y dejar un poco el malestar de los hispanos con el actual gobierno. Y lo de los dreamers estuvo muy complicado, o sea, y también así como los hijos de indocumentados que deportaron, fueron momentos muy dolorosos que nos hacen enfrentar una realidad de un mundo migratorio latino que no está viviendo el sueño americano, ¿no? Creo que de eso es de lo que va tu historia. Exactamente. Presentamos aproximadamente más de 10 historias diferentes de ciertas situaciones sobre el famoso American Dream, en donde muchos creen que venir a los Estados Unidos es la solución para ellos y para sus familias. Y yo a veces no lo entiendo y lo digo con todo respeto y con todo cariño. Muchos de los hispanos prefieren vivir en una habitación con 15 personas, todos amontonadas, que estar en tus países, en una casa, aunque sea pequeña, pero con tu familia. A veces yo no entiendo también, por ejemplo, que por ganarte un dólar más aquí en los Estados Unidos y ves que fallece tu familia en tus países, no puedas regresar ni a ver a tus muertos, porque si no, como estás de ilegal, prefieres todavía seguir ganando dólares y perder el lazo de la familia. Entonces, realmente es una situación un poco complicada para todos los que estamos viviendo aquí. Pero también creo que es un asunto de necesidad y de falta de oportunidad en nuestras propias tierras, ¿no? O sea, creo que nadie tendría necesidad de irse si en nuestros países latinos hubiera esas posibilidades de crecimiento, de supervivencia y de cumplimiento de sueños. Sí, efectivamente lo que pasa es que también, como yo te lo digo, las historias que salen de aquí de los Estados Unidos y de los Estados Unidos son tan maravillosas que la gente en nuestros países lo creen, pero muchas veces no ven todo lo que hay que pasar para obtenerlo. Y efectivamente, es probable que nuestros países no tengamos el mismo poder adquisitivo o las mismas oportunidades, pero así como el hispano piensa, así piensa la mayoría del mundo que quiere venir a los Estados Unidos. Y llega un momento que Estados Unidos está saturado de gente y eso mantener un país, perdóname, Luis, es difícil para un gobierno. Por supuesto, imagínate, porque aparte nosotros estamos hablando solamente de los nuestros, de los latinos. Ahora, agárrate fuerte cuando eres un país al que llegan musulmanes, centroamericanos, filipinos, o sea, está cabrón. Y además te voy a decir una cosa, aquí en este país, cuando tú llegas, no se te niega en ningún momento que tengas servicios médicos. Eso lo tienes aunque no tengas papeles. Los hijos que traes tú aquí tienen educación gratis hasta la preparatoria. Entonces, eso es una carga para el gobierno complicado. Y lo puedo entender. Pero, bueno, pues estamos en una situación, en esta película donde ganamos en Atlixco, en el festival de Atlixco en Puebla, que fue el fin de semana pasado, del 3 al 15, pues me da mucho orgullo que el guión fue premiado por la idea original. Y entonces, ahí vamos. Y ahora vamos para, el próximo mes vamos a competir también en el festival de Hudson Film Festival en Nueva York. Vamos también para otro festival que se llama American Asian Spanish Festival Film, que también es aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces, estoy muy feliz que con todo mi equipo de Gainerland, que tengo a mi fotógrafo Marvin, a Portillo Production, que tengo a mi esposa, que realmente es mi mano derecha donde me pone así, con todo el equipo que nosotros tenemos acá, pues que estamos creando contenido para hispanos y que salgan historias interesantes. Ahora estamos haciendo uno que se llama Focos Rojos de relaciones tóxicas. ¡Uy! O sea, ahí podrías entrevistar a un montón de gente que yo conozco y yo incluido. ¿En serio has tenido relaciones tóxicas? Pero, por favor, que levante la mano quien no. O sea, todos hemos tenido una relación tóxica. Bueno, para que veas, esta es una idea original aquí del equipo y estamos creando, ya estamos al final de todo, de presentar todos los Focos Rojos de las relaciones tóxicas que vivimos durante toda nuestra vida y a veces no nos damos cuenta. ¿Y en qué formato lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo en este tipo documental, ficcionado, de entrevista? No, es un... Me parece muy atractivo. Es... Es... Son historias, es una ficción de alguna manera, pero contadas de alguna manera en hechos reales de muchas situaciones que mucha gente ha pasado. Entonces, todo se comprimió en una película en donde se va a contar por qué son las relaciones tóxicas. ¿Cuánto dura el anterior trabajo y este? Este... El anterior duró 16 minutos, este va a durar 30 minutos y el próximo año lanzamos nuestro largometraje. Ya nos aventamos para hacer la película grande para empezar a competir pues ya en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, México y como productora pues a tratar de crear contenido diferente. Y dime una cosa, siendo tú tan buen actor, ¿en qué momento te entra la cosquillita de convertirte en productor y director? Realmente no lo requieres, o sea, a ti más bien te llaman para trabajar, no tendrías tú que llamar a otros para trabajar para ti. Pues lo que pasa es que ya llega uno a cierta edad en donde ahora uno quiere abrir el abanico de las posibilidades. Actualmente estamos pasando por una pandemia que en nuestra industria del entretenimiento está muy golpeada y si no abrimos eso vamos a tener problemas. Por ejemplo, yo actualmente con mi esposa que ella es la directora general de un proyecto que tenemos se llama Imagen de Artista. Estamos creando artistas para exportarlos al mundo y estamos formando artistas hispanos para exportarlos y que trabajen con nosotros también como empresa pero estamos dando la oportunidad al mismo hispano que vive aquí al mexicano, al dominicano, al guatemalteco, a todos ellos a que puedan tener una opción y que sus historias salgan al mundo y que puedan trabajar. Entonces, esa imagen de artista lo único que queremos es llevar a cantantes, modelos, conductores, actores, actrices al mundo y está funcionando. Pero eso me parece muy atractivo porque además un artista apoyando a otro ya se sabe el camino. Pues eso es una gran ventaja y sobre todo creo que voy a practicar o voy a copiar una idea de quiero filmar mis propias películas y que yo las actúe. Eso me parece muy bien. Oye, muchos actores de Hollywood lo hacen. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Porque tú no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No veo ninguna razón por la que no. Entonces, vamos a ver si tratamos de hacer algo en comedia o en drama. Vamos a ver qué se nos inventa. Pero eso sí, te voy a decir una cosa. Mi carrera de actor sigue. Todavía sigo recibiendo invitaciones para trabajar en diferentes proyectos actualmente pocos por la misma pandemia que está habiendo. pero no me quita nada ayudar en este momento a crear nuevos talentos y sobre todo crear nuevos proyectos. Oye, y dime una cosa. En el margen del tiempo, o sea, a lo mejor no es mala idea que tus propios actores los conviertas en elenco de tus proyectos. No, es que van a pertenecer. Nosotros tenemos toda una agencia de talento que pertenecen a nosotros como producción y van a trabajar en nuestras producciones. Solo que lo primero es que hay que formarlos. No creas que la industria del entretenimiento hispano en Nueva York está muy desarrollada. Estamos desarrollándola. Y entonces creo que vamos en buen camino. Y además, ¿quién quita? A lo mejor un día, porque eso te vas a enterar muy próximamente, te enteras de que estemos manejando un canal de televisión y te invitemos a trabajar con nosotros. Hombre, será un honor y un placer. A mí me da muchísimo gusto. Tú sabes que además si hay algo que me gusta es trabajar. Así que creo que la podríamos pasar muy bien. Oye, Harry, dime una cosa. ¿Y por qué Nueva York? ¿Por qué no Los Ángeles? ¿Por qué no Chicago? ¿Por qué no Miami? Me casé. Claro. Me casé en Nueva York. Entonces, también es una situación particular. Independientemente que me enamoré, me casé, estoy feliz con Alejandra y todo. Nosotros tenemos dos niños, hijos de Alejandra que se llaman Santino y Donatella. Y Santino de 10 años y Donatella de 5. Donatella es una niña especial en donde requiere muchos cuidados y que el gobierno de Nueva York nos facilita. Entonces, nos tienen un poquito en esa forma para darle los beneficios a Donatella quedarnos en Nueva York. Pero eso está muy bien, o sea, porque están integrando familia. Exactamente. A mí no me molesta. Yo viví por 12 años en Miami, ahora estoy en Nueva York, estoy entre México. La oportunidad de viajar no pasa nada. Y Nueva York, pues, ha sido muy agradecido conmigo. Me gusta. Es una ciudad difícil, complicada, rápida, que eso lo he discutido con Alejandra porque ella va a mil por hora y yo voy como más lento. Entonces, me ha costado trabajo. Tú en cámara lenta y ella va, pero... no, ella va a mil, caray. Pero estoy contento, realmente, yo bendigo a Nueva York en qué forma. Me ha permitido formarme como director, como productor, me ha permitido crear un equipo de trabajo maravilloso en donde ahí vamos de la mano tratando de hacer éxito. Y este premio, creas que no, es el orgullo de cualquier productor o director. Por favor, claro. O sea, salir premiado en tu ópera prima es una joya. Es una joya. Entonces, estoy contento. Entonces, yo creo que esta Navidad, a pesar de la pandemia, la pasaré con mi familia y estaré contento con este premio y veremos qué nos pasa ahora en diciembre que va a ser el Hudson Field Festival en Nueva York y ojalá, quien sabe, obtenemos otro premio acá como historia original, como director, ojalá, y veremos. Oye, y ahora que nos señalaste a Alejandra y que la tienes ahí cerca, ¿por qué no la llamas para que la conozca el público? Por supuesto, me va a odiar, pero yo la llamo. ¡Amor! ¡Quieren hablar! A lo mejor, a lo mejor quiere, a lo mejor no, pero pues, ya comprometida, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, pregúntale lo que quieras. Ay, tan lindo, gracias. Oye, qué maravilla, qué maravilla ver a mi amigo enamorado. Alejandra, quiero decirte que era el incasable. O sea, has hecho una proeza. No, desde que nos conocimos, bueno, se dio todo muy orgánicamente, se dio todo muy bien, y desde que nos conocimos como que hubo esa conexión que fue como si nos conociéramos de siempre, y básicamente, él fue el que empujó un poco al principio, porque él vivía lejos, vivía en otro país, y fue como, al principio fue como estábamos todos. A ver cómo le hacemos para resolver esto. Sí, pero la verdad que se dio todo, él fue el que se mudó, el que se acomodó, y la verdad que la vida lo premió regalándole un presente maravilloso, donde tenemos una conexión hermosa, formamos una familia súper, lo tenés que ver ahí, dando clase de golf a mis hijos, y corriendo por la cocina, y formó un equipo de trabajo que estamos súper felices. ¿Cómo se conocieron, Alejandra? Bueno, nos conocimos, yo era una de las organizadoras del Queen's Fashion Show, de un evento a beneficio de una fundación de niños autistas, porque nuestra hija tiene, entre otras cosas, autismo, y él fue, una de mis socios invitó a Harry como padrino y embajador del evento, y ahí nos conocimos, y él empezó desde el principio que íbamos a tomar un café y a insistir, y yo no, que no. Y acá mi amigo dijo, esta güera hermosa a mí no se me va, pero ni entre todos. No, porque imagínense, yo estaba, yo estaba soltera, estaba en, como un trabajo, y él vivía en otro país, actor, todos, viste cuando, todos no, eran todos no. Todos estaban luchando en contra. Sí, entonces no, no quería saber nada, insistió, insistió, y yo creo que sí se dio, sí se dio, y después él vino, se mudó acá, y la verdad que conectamos enseguida, enseguida, él dijo de casarnos, casémonos, llegamos. La pandemia ayudó. ¿En serio? Claro, aquí me agarró la pandemia, no pude regresar a México, y me quedé cinco meses acá encerrado con Alejandra, así que, nos obligó la vida a conocernos. Pero, pero aparte, qué maravilla, o sea, yo creo que esos son designios de Dios que ya de ninguna manera cambian, o sea, ya es para ti. Sí, mire. Y ya te tocaba, ya era destino, y qué maravilla, porque además te veo muy feliz, y eso a mí. Sí, estoy muy contento, la verdad. Me hace feliz porque tú sabes que te quiero mucho, y me da mucho gusto que sea con Alejandra y que se estén disfrutando tanto. Ella me disfruta a mí. Exacto, como debe de ser. Oye, pero además aquí hay un elemento extra, o sea, son marido y mujer, o sea, pareja, y socios, y trabajan juntos. ¡Qué miedo! Sí, y estamos, nos acostumbramos también, desde que él se mudó a New York, empezamos a trabajar bastante juntos, y con la pandemia estuvimos 24 horas, cinco meses de corrido, que nos separamos dos veces, dos horas, creo. Hay que convivir con alguien cinco meses sin separarte. Y desde entonces, sí, salvo que él se vaya a México por algún proyecto, siempre estamos juntos. Es muy raro que estemos, siempre estamos trabajando juntos, siempre estamos los dos. Pero fíjate que eso está sensacional porque, o sea, creo que son de las únicas cosas positivas que yo he oído últimamente en la pandemia, porque no para todos ha sido fácil. En cambio, ustedes, ¡qué maravilla! Les fructificó una historia de amor. Claro, y nos casamos en pandemia. ¡No, por favor! ¿Cómo estuvo? Cuéntenme. Sí, nos casamos el 26 de junio de este año en plena pandemia en Connecticut. Aproximadamente, que fueron unas 30 personas nada más, con distancia social, con tapabocas, y nos casamos. ¡Qué maravilla! O sea, ¿y cómo tomas la decisión, Alejandra? ¿Cómo te pidió tu mano? ¿En qué momento te dijo Harry? En pleno Central Park de Manhattan, en un atardecer frente al lago de Manhattan, yo divino, obviamente, de hecho. Con pantalones blancos y cerrodillas. ¿A quién se le ocurre? ¡Oh, qué maravilla! Pero él, él es amante medieval. ¡Cállate! Era el príncipe valiente. Eso. Entonces, ahí se arrodilló y te dijo que hubo le. Sí. Igual ya lo había propuesto antes informalmente, no es que se arriesgó así, a ver si esta vez que no. No, ya me lo venía diciendo todo el tiempo y nos vamos a casar y nos vamos a casar y nos vamos a casar y entonces ya después fue como... Tenía el sí seguro, porque tampoco es que se arriesgó mucho. Sí. Claro, claro, ya, ya, ya. No, 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 o sea, tampoco me tienes que decir algo que no sepa. No iba a sacrificar pantalones blancos así porque sí. Sí, sí. No, aparte mi amigo es muy inteligente, o sea, no iba a andar haciendo una propuesta en la que se arriesgara a que le dijeras no, muchas gracias. ¿Que me hicieran que no? No, y encima nos mandaron videos de otra gente que lo reconoció y lo filmó en el mismo Central Park y nos empezaron a llegar por redes sociales él de lejos arrodillado. Digo, ¿te imaginas qué osos y te decían que no? Sí, pero qué cosa tan bella. Y total, se casaron en junio. Sí. Nos casaron. Entonces, sí, actualmente, pues ahí vamos. Muy bien, Y tú dijiste, se acabó el departamento en México. No, lo tengo. Pero, pero no lo usas. Solo cuando tengo que ir a hacer cosas en México. Claro. Pero sí lo tengo porque México sigue siendo muy importante para mí. No puedo desprenderme de México, yo tengo que seguir allá, entonces estamos en el trabajo. Sí, claro. Entonces, pero estamos muy contentos, en fin, ¿qué te puedo decir? Oye, y no, no te... No se quiera cambiar el apellido, ¿eh? Bueno, pues eso, eso eventualmente a la gringa tendrá que pasar. Claro. O sea, digo, si no es ahora, será después, pero... Pero es como ahora me llamo legalmente y otra cosa es mi nombre artístico. Exacto. Eso me gustó. Oye, y dime una cosa, ¿y en algún momento quisieran tener más hijos? O sea, digo, tú ya tienes dos, ya son una familia de cuatro, pero a lo mejor, no sé. Y este año no, la verdad que este año no era un año como propicio para estar visitando hospitales, ¿no? Sí. Pero el año que viene nuestra idea es sí tener un bebé. Sí. Vamos a ver cómo sale todo, si se porta bien ella, si cumple como debe cumplir, porque yo no soy fácil, ¿eh? Claro. No, uno es muñeco caro. Claro. Claro. Es otro nivel. Es otro nivel. ¿Cuánto me cobra y todo? Oye, muchas gracias Alejandra, te interrumpimos un poquito de tus labores editoriales, pero sí era importante que la gente te conociera y nosotros también. Gracias. Un beso, un abrazo, espero conocernos pronto, personalmente. Seguramente, seguramente, que a mí esa ciudad siempre me atrae mucho. Qué pocas de cuidarse. Un besito. Gracias. Bueno. Oye, Harry, pues, ¿ahora qué te parece si jugamos un poquito? Sí. ¿Te parece bien? Pero me dejas presentarte, si no te molesta, a mi equipo, a mí. Por supuesto. Marvin, ven acá. Ven, Alex. Vengo para acá. Te quiero apuntar a los genios. Vengan acá. Sí, oye, siempre hay un genio detrás de las noticias. Ven, no se te ve. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Marvin, un placer. Marvin, que aparte que canta, es mi fotógrafo y demás. Sí, señor. Este señor que ves aquí, productor asociado y aparte es un genio pintando películas. ¡Guau! O sea, personajazos. Me da muchísimo gusto que estén las Naciones Unidas y tú muy bien, cuidado, y reunido de gente talentosa, Harry. Ellos son talentosos. Mucho gusto, muchachos. Tengo muchos talentos acá mezclados, entonces hacemos un equipo grande y hacemos lo que tenemos que hacer. Él tiene talento, él tiene talento, yo tengo talento, ¿te imaginas la explosión? ¡Claro! Siempre se juntan el roto con el descocido, decimos en México. Pero tuvimos los tres una relación secreta. ¡Bien! ¿Te imaginas? Bueno, déjame seguir con mi entrevista. Bye, gracias. ¡Chao! Oye, pues ahora sí vamos a jugar. Listo. Contigo nos toca hacer el juego de completar la frase. Entonces, yo te voy a decir una frase, tú la completas y después tú me dices otra a mí y yo la completo y ahí nos vamos. ¿Te parece bien? Sí. Empezamos, ¿cómo empieza la pregunta? Yo te digo a ti. Cuando Harry Gainer... Ok, listo. Ok, listo, ya está. Cuando Harry Gainer está muy incómodo en una reunión y ya se quiere ir, su actitud inmediata es... me levanto y digo, me voy. Muchas gracias, buenas noches. Así. Así. De uno. Así. No lo espero, no disimulo, yo me levanto, muchas gracias, me voy. ¿Ok? ¡Qué maravilla! No, me parece muy bien. Ahora, cuando Luis... Cuando Luis se acerca al espejo en las mañanas y se encuentra dos canas, ¿qué hace? Dios bendito, o sea, mira, la verdad es que ya me sucedió y no lo pensé ni 30 segundos, o sea, fui a comprar un tinte y me lo pusieron y se acabó el problema. Está bien. Y se acabó el problema y ahora ya sé dónde están ubicadas mis canas. Bueno, no preguntes aquí dónde. Exacto, pero es que a ti te van muy bien, imagínate, yo soy color bronce y con canas, o sea, no sé cuál sería el resultado. Claro que eventualmente me las voy a dejar, Tampoco creas que me preocupa. Me va a tocar. Tampoco creas que me preocupa mucho. En realidad, lo hice más bien porque a la productora del programa de televisión donde estoy trabajando no le gustaba. Entonces, me dijo, yo preferiría que te las pintaras y le dije, ok, lo hacemos. Bueno, a veces pasa, no importa, pero ya tocará. Espérate unos 20 años más. Para eso se alquila uno, amigo, ni modo. Sí, yo lo sé. Ok, otra pregunta. Oye, cuando a Harry Gaynor se le complica hacer algo que evidentemente sabe que no es logrado para él hacerlo correctamente, su actitud es llamar a mi esposa que me ayude. Pedir ayuda. Cuando sé que yo soy muy tecnológico, entonces, a veces se me, no es que se me complique, llamo a mi esposa para que me salve. Te escucho. Cuando Luis Magaña lo critican, ¿en redes qué hace? Ay, no, nunca me, nunca me, nunca me, 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 me enrolo. La verdad es que, o sea, creo que en la viña del señor hay de todo. Y así como le caes bien a unas personas, les caes mal a otras, o hay algunas personas que les parece bien o comparten o no lo que tú opinas, la verdad es que... ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? No, no, no contesto, amigo, no soy de los que hace interacción, solamente que sea un ataque violento, directo, entonces, no solo no les respondo, los bloqueo y a la chingada, se acabó, o sea, no, o sea, un insulto o una falta de respeto a nadie. Ok, listo, sigue. Cuando Harry Gaynor tiene la obligación de cocinar porque algo sucedió y le toca, su actitud es... Yo cocino, en mi casa cocino los cuatro alimentos, así que la cocina no me preocupa. ¿Ah, de verdad? Porque si no cocino, no, morimos de hambre. ¿Qué te gusta cocinar? Tuve que aprender a cocinar, entonces ya cocino. Tú vas a aprender, entonces yo cocino. De todo, cocino todo. Yo hago desayuno, hago snack, hago almuerzo, hago snack, hago cena, hago todo. ¿Por qué? Aprendí. Me parece muy bien. ¿Cuál es tu especialidad a la hora de la cocina? ¿Sobrevivir? Oye, ahora... No, es que voy a preguntar. Claro, te toca cerrar. ¿Cuándo te aparece dos... A ver, espérame. Es que déjame, voy a hacer algo cansioso, espérame. Formularla, formularla. Sí, no es. Cuando Luis está enamorado de su pareja y ve a otro que le gusta, ¿qué hace? Uy, cuando estoy enamorado no me gusta nadie más, Harry. ¿Nadie? Nadie, ese es el problema. pero te pregunto si te gusta. No, mira, una cosa es que alguien te llame la atención y otra cosa muy diferente que te guste. O sea, a mí cuando me deja de gustar mi pareja es que ya valió madre. O sea, porque entonces ya me empieza a gustar alguien más. Y entonces... Y entonces sí ya hay peligro. Pero mientras me gusta y me sigue gustando no pasa nada. En el momento que alguien más me llama la atención es que peligro, 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 algo no está funcionando bien. Bueno, sigue. ¿Más preguntas o no? No, vamos a seguir platicando porque ya casi nos tenemos que despedir. Oye, este, dime una cosa. Entonces, el próximo proyecto y este, este proyecto del que ya te premiaron en Atlixco ¿lo vas a presentar en algún otro festival o cuál es el plan? Sí, en el Hudson Field Festival de aquí de Nueva York se va también al festival American Asian Spanish Field Festival también aquí cerca de New Jersey se también se va a presentar. Se va también a Europa pero ese es el periodo de Dormimos Como Vivimos que ya casi va de salida en festivales y ahora lo que yo estoy enfocado son de dos proyectos que es Pocorrojos, Relaciones Tóxicas que ahorita ya está a punto de nacer este gran bebé estoy muy emocionado porque yo creo que la mayoría de nosotros nos vamos a identificar de la mayoría de las relaciones tóxicas que hemos vivido porque aquí pues como somos tan multiculturales pues pasa de todo golpes regaños este es que tú no sabes aquí hay parejas que están casadas en sus países y aquí en Estados Unidos tienen otros esposos con doble vida qué cosa tan hermosa sí, terrible y tenemos otro proyecto que queremos terminar antes de diciembre que se llama Para Ayer es Tarde es una situación en Nueva York que pasa no sé si a ti te ha pasado pero cuando te piden una tarea nosotros en México nos demoramos un poco para hacer las tareas sí o sea es como al ratito te lo entrego al ratito te lo paso ¿no? en Nueva York cuando alguien te pide algo ya lo tenías que haber tenido hecho antes o sea para ayer ya tenía que estar hecho ya tendría que haber estado terminado si no lo haces está comprobado aquí pierdes negocios no ganas dinero entonces la velocidad con que se vive aquí es a mí me encanta dame una cotización en ese momento oye vine a trabajar en ese momento si necesitas estar románticamente con tu esposa en ese momento la pierdes bye oye Gary ha sido un placer y un honor platicar contigo de verdad te estoy profundamente agradecido nos tenemos que despedir el tiempo se nos está agotando pero nada más que te tengo una noticia en Maradísimo en este programa absolutamente todas las celebridades y los invitados que nos acompañan siempre nos confiesan un secreto así que este es tu turno tienes un minuto ¿cuál es tu secreto? mi secreto es bueno realmente si no me conocen yo soy una persona que no tiene que nunca que no ha tenido hijos entonces como no ha tenido hijos hoy que tengo dos a uno de mis hijos le enseño a jugar golf no que maravilla le enseño a jugar golf a pegarle a la pelotita entonces me he vuelto un maestro para niños chiquitos no bueno o sea quién se lo iba a imaginar el galán de las telenovelas convertido en maestro de golf si y de papá postizo también muy bien me parece sensacional tu secreto me da muchísimo gusto oye ha sido un placer muchas gracias Harry por compartir con nosotros la información y tus éxitos y tus sueños y te deseo todo el éxito del mundo con tus cortos y esperemos el largo pronto y también por supuesto estoy en contacto contigo para lo que se te ofrezca y lo que tengas que decir yo voy a terminar con esto gracias por la entrevista se te quiere de a gratis me da gusto que sigas en el mercado porque eso no pasa tan seguido con muchos de nuestros compañeros eres un profesional aparte de un profesional un gran ser humano que te admiro gracias te entreviste como amigo y sobre todo eres fiel y honesto con la gente que te ha seguido y que te ha querido bien por tanto tanto tiempo como yo muchas gracias Harry sé que cuento contigo éxitos en tu programa y se te quiere de todo corazón acá, el corazón muchas gracias Harry muchas gracias a ti y a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos hoy en Magañísimo que tengan una noche estupenda gracias y hasta la próxima gracias